bueno hoy en lugares fantásticos hacerle voy a poner a las transmisiones lugares fantásticos no pues estamos acá en este bellísimo lugar válgame la redundancia estoy en esta parte del lago y la verdad es que está bastante bonito y bueno respirando un poco el aire que nos da ese aroma del lago no del mar no pues no es el mar pero el lago como sea pero huele a mar el chiste es que huele a mar es lo mismo no es un lago pero tomamos es como si fuera el mar para mí porque huele tiene ese olor ese aroma y ese aroma tan exquisito no que a veces te me recuerda las playas no que si te dejan ese oro ese aroma ese aroma único no y miren las olas de este bellísimo lugar maravilloso la verdad es que son lugares únicos acá en el área de de salz yo va de él estamos a las afueras de estocolmo y a los alrededores de estocolmo hay lugares fantásticos que sí vale la pena recorrer vale la pena conocer como este maravilloso lugar y donde no hay mucha gente no no hay mucha no hay mucho tráfico de personas entonces ya con eso tenemos una tremenda ventaja no que no hay mucho mucha 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 mucho 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 este y mucho tráfico de personas hay gente que se viene a solear bueno porque eso no hay está medio nubladón pero pues vienen a como se llama vienen a relajarse no porque sólo hay si miran hoy nos tocó un día nubladón entonces bueno estamos acá en salz yo va de él quiere pensar cuando era chico no y estaba ya yo soy de guadalajara no quien iba a pensar que algún día iba a estar aquí ya yo vivía en guadalajara ya en el área de las águilas muctezuma no entonces estaría no por la avenida muctezuma viví en varias ocasiones entonces la verdad es que sí como quien iba a pensar que algún día va a estar por estos rumbos tan maravillosos tan tan bonitos la verdad y vale la pena aún con con todo y pandemia puedes echarse una vueltecita por acá y con todo y mascarilla que me está molestando porque siento que me tirotean las cuerdas que están al lado de la como se llama que los que no se ponen unas orejas las orejas ahí se pone uno las cuerdas con las que sujeta una una mascarilla y se transformó como si me estuvieran tirando no con un hilo se siente feo pero bueno como no me gusta poner la mascarilla que es lo que me voy a poner en la boca y en la nariz por cosas de urgencia no porque es lo que voy a respirar a veces cuando uno tiene la mascarilla también la chupa uno con la boca con los labios y esa sensación pues es horrible porque la verdad es asqueroso como si uno se pusiera a chupar la mezclilla de un pantalón no un pantalón de mezclilla no o la chamara no que asco entonces este lamentablemente pues estamos en un año 2020 que está de campeonato en un año 2020 de campeonato y bueno yo hasta este momento si he salido he guardado mis precauciones a veces siento que he fallado en algunas veces porque por más que uno se cuida pues es imposible no sabemos muchos y lamentablemente muchos les vale madre no practican el evangelio del valemadrismo y bueno es como si fuera una especie de evangelio que lleva muchas personas no en su en su mente me vale madres no y de pronto también pasa el tipo que escupe y que no les importa nada no y eso pues es un poco chocante porque se supone que estamos en tiempos de pandemia podemos tener un poco más de conciencia y decir bueno pues es que no voy a hacer esto porque de pronto hay gente muy sensible no gente que si se trauma gente que si se siente que se quiere volver loca cuando hay una situación así entonces pues ser un poco más sensible no y más conscientes de que bueno si hay una pandemia pues si yo toso o estornudo me tapo la nariz y la boca o no me voy a poner a escupir hacia cualquier lado si veo que pasa gente no y voy a echar el escupitazo y ya para que bañara toda la gente que vaya pasando pues no hay gente que si lo hace incluso que también hay gente maldosa y la verdad que es un poco chocante eso no de menos cuando estás en la tranquilidad de la soledad como en este momento bueno si pasa gente poca no porque sonaría normal de gente sueca y gente muchas pensionados muchos viejitos y uno que otro pues que trabaja en empresas no en oficinas que ven por acá tienen un poquito más de educación si se ve no se nota un poco la más mala educación de la gente por estos lados que de la gente que vive en estocolmo porque esto como vive de todo es como una jaula es como un zoológico y no es como cualquier ciudad grande no que vive de todo no y tocho morocho y lamentablemente pues hay gente que practica el evangelio del valemadrismo y pues a veces ya me tocó ver un tipo que abrió la ventana y ahora le de escupir con todo no chale yo decía imagínate si pasa alguien por ahí y de pronto le toca el escupitazo y es asqueroso porque dices son lo que qué ondas estamos en tiempos de una pandemia y deberíamos demostrarnos un poquito más sensibles a ciertas personas que si más 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 conscientes a ciertas personas que si son bastante sensibles cuando pasa este tipo de cosas pues una persona que pase y de pronto alguien escupe y es demasiado sensible con los temas de pandemia pues se va a volver loca no se va a volver que ya siente que ya tiene el virus ya no mejor no tiene nada pero se va a volver psicológicamente más más trastornada no porque pues despega bastante duro la palabra virus para muchas gentes pues es es como casi casi como mencionar el apocalipsis no es como mencionaron apocalipsis misma entonces para mucha gente pues si es este es terrible eso no y hay gente que les vale madres en especial los jóvenes llegan y ahora le vamos a como de verdad como a todo lo que da no y si es un poco chocante eso amigos bueno ya les voy a dejar creo yo este es el último es último vídeo no voy a hacer otro más adelante para mostrarles otra parte de la de la de esta área y bueno espero que les haya gustado seamos sensibles seamos conscientes hay una pandemia tratemos de no practicar el evangelio de la del valemadrismo por respeto a los demás no respeto a todos en sí sean sensibles o no por respeto a todos no vivimos en comunidades grandes y pienso que es hora de despertarnos de despertar conciencia y ser más conscientes no bueno amigos los dejo y hasta la siguiente grabación hasta pronto